El Centro de la Mujer de Barbate tiene dificultades para contratar a una psicóloga. Es por ello que los concejales de Igualdad y Recursos Humanos, Ana Ruiz y José Antonio Varo, han mantenido una reunión con la nueva coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en la provincia de Cádiz, Ana Fidalgo. En este encuentro los delegados se han informado sobre las diferentes subvenciones que el municipio puede conseguir para cubrir las necesidades existentes. Desde el ayuntamiento se considera muy importante que este centro mantenga sus puertas abiertas durante todo el año y poder ofrecer así el servicio necesario a cualquier persona que lo necesite. Ambas partes tienen pendientes otras conversaciones en el mes de septiembre, cuando la coordinadora del Instituto de la Mujer visite nuevamente la localidad.